Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien Baila, se mueve, aquí está todo bien Baila, se mueve, aquí en la noche está todo bien